Hey amigos sean todos bienvenidos a mi canal AllTaySolution Bien señores en esta ocasión estaremos viendo lo que es el supuesto práctico número 8 de nuestro programa Microsoft Excel hojas de cálculo en el cual estaremos viendo algunos temas fundamentales como lo son el autoformato de tablas funciones básicas de búsqueda como lo que es buscar B y otras funciones como son máximos y mínimos dentro de esa tabla para buscar los máximos y mínimos esta es la práctica que debemos ingresar a este texto y aquí debajo están los enunciados que se nos están solicitando que desarrollemos entonces para esos fines ya tengo acá digitada lo que es el texto de la tabla vamos a iniciar primero con lo que es introducir una función que nos muestre el producto más caro para esto tenemos acá vamos a colocarlo por acá vamos a colocar acá un label que diga producto producto más caro aquí está y aquí debajo vamos a colocar la función que va a traer de este listado el producto más caro entonces para ello tenemos acá lo que es el botón de insertar la función que es el que me permite buscar viene siendo como un buscador de fórmula me permite buscar las distintas fórmulas que excel posee le doy acá y aquí me aparece un buscador en el cual puedo insertar el nombre de la función que quiera buscar en este caso para buscar el producto más caro existe una función que se llama una fórmula que se llama match max le doy al botón ir para que me la busque ahí está buscando vamos a esperar no aparece aquí está aquí aparece la función max disculpen que mi máquina está un poco lenta entonces aquí le doy al botón aceptar y la función max me dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto o sea si hay alguna de esas celdas que contienen texto omite ese valor entonces si los valores de los cuales yo quiero obtener el máximo están dispersos o sea no están uno debajo del otro yo puedo utilizar cada uno de estos recuadros para especificar por ejemplo en este recuadro hay uno de los valores que yo quiero que verifique en este cuadro hay otro si se fijan aquí me agrega un tercer recuadro y si le digo aquí me agrega un cuarto recuadro para que yo siga especificando donde estarían esos valores en este caso no están dispersos están secuenciales entonces con un solo campo es suficiente para yo poder indicarle simplemente dejando presionado y arrastrando si se fijan acá él me dice que los campos que yo quiero verificar cuál es el valor máximo están comprendidos desde A6 hasta A13 desde la celda A6 desde acá hasta la A13 el dos punto que divide el A6 del A13 significa que es un rango un rango de celda desde hasta eso es lo que significa en este caso eso entonces por eso que le decía o sea si 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 no son valores que están dispersos podemos hacerlo de esta manera pero si son valores que están secuenciales podemos hacerlo entonces seleccionando y arrastrando tal cual entonces procedemos damos a aceptar y efectivamente acá él me trae el valor más elevado de lo que es ese listado si por equio y razón el 353 deja de ser el más elevado por ejemplo si el 66 en vez de cotar la tapioca vamos a a poner que cuesta 500 pesos inmediatamente él está mirando dentro de ese rango de celda cual es el producto más caro y ese es el que me va a traer hace el cambio automáticamente bien continuamos entonces acá me dice introduce una función que nos muestre el producto más barato efectivamente así como tenemos una función match también tenemos una función min producto más barato y vamos nuevamente nos colocamos primeramente donde queremos que caiga el resultado de la fórmula por eso es que yo me coloco acá en modo selección recuerden que la celda tiene en dos modos modo selección que es cuando lo estoy seleccionando y modo edición que es cuando doy doble clic y el cursor está dentro palpadeando entonces modo selección donde yo quiero que caiga el resultado voy a insertar función y ahora en vez de buscar el máximo vamos a buscar el mínimo función min aparece inmediatamente voy a aceptar y me pide nuevamente los campos en los cuales yo voy a buscar el mínimo en este caso hago la misma selección del máximo y ahora la función me trae en vez del máximo el mínimo claro está si la tapioca ahora en vez de 500 bajó a 10 pesos inmediatamente vuelve a ser el más caro el aceite y el más barato entonces es la tapioca que cuesta 10 entonces esas fórmulas inmediatamente van haciendo el cambio dependiendo del cambio de los precios de esta tabla de precios que tenemos acá para cada una de las funciones anteriores introduce otra que nos muestre el nombre de dicho producto bien en este caso para que nos muestre el nombre de dicho producto tenemos que hacer una búsqueda para hacer una búsqueda en este caso tenemos que utilizar una función que se llama buscar b la cual lo que hace en este caso es lo siguiente vamos a venir acá yo quiero que aquí me coloque el nombre del producto de mayor valor voy a ir a insertar función y voy a buscar buscar b esto suele suceder si hay algún percance con el sistema puede que no te aparezca entonces en este caso yo le doy a todo le digo acá en la categoría selecciono toda la categoría y ahí me van a aparecer todas las fórmulas entonces lo puede buscar aquí en orden alfabético vamos a ver si ahora aparece mírenla acá efectivamente ahí te aparece con el buscador no me aparecía pero sin embargo por acá cuando seleccioné todo acá y lo busqué en orden alfabético mírenla acá bien entonces aquí te dice cada fórmula te dice acá la descripción o sea para que funcione la fórmula busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila de una columna especificada y de forma predeterminada la tabla se ordena de forma ascendente la función buscar b está compuesta por cuatro argumentos el primero es el valor buscado la matriz en donde se va a buscar el indicador de la columna de donde se va a traer el nombre y un cuarto valor que lo vamos a ver ahora presionamos aceptar aquí están los cuatro valores primeramente el valor buscado es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor de referencia o una cadena de texto en este caso que valor yo estoy buscando yo estoy buscando el valor más caro y que me traiga el nombre del producto más caro entonces el valor buscado en esa tabla va a ser el el del precio más caro en este caso por eso yo voy a seleccionar esta ahora porque selecciono esta y no esta porque acá tengo una función que se llama match recuerden máximo y siempre me va a traer el producto más caro acá si yo selecciono acá el producto aceite que es el más caro en la actualidad si mañana la tapioca sube a 500 él va a seguir mirando acá entonces por eso seleccionamos aquí porque esta función de máximo me mantiene el dato actualizado dependiendo la variación que tengamos acá arriba entonces la matriz buscar en donde yo voy a buscar ese valor que quiero buscar yo lo voy a buscar en esta matriz aquí yo hago una selección si se fijan recuerden que la fórmula lo que hace es que busquen la columna de la izquierda y en el indicador que el tercer argumento me dice es el número de la columna de la matriz en donde en desde la cual debe devolverse el valor que coincida la primera columna de los valores en la tabla es la columna 1 o sea de las columnas que yo seleccioné que fueron 3 esta es la 1 esta es la 2 y esta es la 3 yo debo indicar en cual columna está el valor que yo quiero que me devuelva la fórmula en este caso por ejemplo si yo seleccione estas 3 esta es la 1 y yo aquí necesito que me traiga el nombre del producto entonces sería de la columna 2 inserto el 2 si se fijan ya empezamos a ver resultados acá en la vista previa estamos buscando B18 que es 353 cuando lo busca acá dice ah bueno 353 tráeme la columna 2 que es aceite bien pero hay un cuarto argumento el cuarto argumento me dice que es un valor lógico el ordenado para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna y esto debe ser igual a verdadero o omitido o sea que si yo como este cuarto argumento no es obligatorio si yo lo doy a aceptar el omite cualquier en este caso coincidencia que no sea exacta para encontrar la coincidencia exacta es necesario escribir la palabra falso a mi siempre me gusta utilizar este cuarto argumento porque me va a traer exactamente lo que andamos buscando ni más ni menos entonces aquí escribimos la palabra falso aceptar y ahí tenemos aceite si mañana aquí cambia la yuca y va a mil pesos inmediatamente máximo actualiza y el buscar también va y actualiza en base a lo que andas buscando vuelve arriba y dice a mil 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 ok columna dos 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 este ok traerlo para acá vamos a hacerlo nuevamente con el más barato seleccionamos donde queremos que caiga el resultado de la función insertar función buscar b en orden descendente acá está aceptar primer valor es el valor buscado recuerden como en este caso andamos buscando el mínimo entonces el nombre del mínimo vamos a seleccionar el resultado de la función min la matriz en donde lo va a buscar en el mismo lugar las tres columnas completas indica la columna desde la cual tú quieres que luego de que encuentre ese valor entonces retorne lo que contenga esa columna por ejemplo cuando venga acá y cuando encuentre el 10 tú vas a querer que te retorne lo de la columna 2 que es tapioca entonces ahí se le introducimos el número 2 y en el ordenado como explicamos en la función anterior aquí vamos a colocar la palabra falso para que la búsqueda sea exacta ahí está ya lo tenemos acá a la vista previa aceptamos si la yuca baja a 2 pesos cambió todo ya inmediatamente aquí cambió a yuca y aquí volvió a cambiar a aceite porque ya la yuca dejó de ser el más caro que antes costaba 1000 entonces ya ahí terminaríamos con la función buscar B el último paso sería aplicar un auto formato a la tabla aquí con esto podríamos venir acá seleccionar esta tabla y acá donde dice dar formato como tabla podemos seleccionar uno de los formatos que tiene me gusta mucho el azul me dice que si quiero que ese estilo ese formato se aplique a la selección que yo tengo le digo aceptar y ahí está ya tenemos ahí un formato bien señores ha sido todos por el supuesto número 8 los veo en la próxima amigos espero que les haya gustado mi video no se te olvide darle like y comenta por favor más abajo hasta la próxima chau